Su carrera comienza en el año 1985, cuando fue elegida primera dama de honor de Miss Francia 1986 y a partir de ahí realizó una carrera de modelo durante tres años con la agencia V.I.P. y Metropolitan. En 1990 da sus primeros pasos en la televisión con los programas eróticos Venus, Emotion y Sexy Zap para la cadena M6. Algunos de los mismos fueron remitidos en España. En 1995 monta la agencia de modelos Body Bobbing de la que salieron Ingrid Taubin y Alexandra Bronkers. En 1995 se presentó a las elecciones legislativas francesas con el PLA, Parti pour la liberté et l'amour, Partido por la libertad y el amor, del showman Patrick Sébastien. Prometiendo, entre otras cosas, preservativos gratuitos, sin tener demasiado éxito, llegó a la televisión española de la mano de José Luis Moreno en la década de 1990, con el que trabajó en diferentes programas. Una de sus primeras labores en televisión fue como presentadora de un programa semanal de variedades, a dúo con Jesús Vázquez que se emitió en canales autonómicos españoles, grabado en Vigo, Galicia. Consiguió su mayor popularidad con el programa de actuaciones no profesionales El Semáforo, de Chicho Ibáñez Serrador ya que era un exuberante contraste ante su compañera de copresentación, Asunción en Buena en la 1. En 1997, es la copresentadora junto a Pepe Villuela de un programa de humor en la 1 llamado No veas. En 2004 participó en la primera edición de Gran Hermano VIP, en el cual resultó ganadora con el 72.1% de los votos. En 2005 entró en Premier Compañie, en Francia, un concurso militar, el que abandonaría voluntariamente. En el mismo año en el canal francés TF1 Marlène ganó el concurso Celebrity Dancing, la versión francesa de Mira quién baila en España, donde se rompió dos costillas en el directo durante la final. En 2006 es una de las concursantes de Supervivientes, donde no se la vio con pocas de ganas de permanecer en el programa. Finalmente fue la primera expulsada a las pocas horas del inicio del concurso. A su regreso a Madrid volvió a ser portada de la revista Interview, convirtiéndose en la mujer junto a Natalia Estrada e Isabrina con más portadas de la publicación. 11. En su ejemplar número 1. 575. Primera semana de julio de 2006. En 2009 volvió a Francia, con ganas de montar un nuevo espectáculo París Latino en Español para estrenarlo en el Cabaret Parisino La Nouvelle Eve en 2011. Ha colaborado ocasionalmente en diversos programas de televisión. Desde septiembre de 2012, Marlène es la embajadora en Europa de SagarLive.com, página web especializada en relaciones entre mujeres que quieren tener relación con chicos más jóvenes. En 2013 vuelve a España tras la muerte de su padre, y empezó a actuar en la Escala Cabaret de Benidorm con un nuevo show dirigido por Adrián Ortega. Hasta verano de 2015. En la actualidad Marlène actúa en una obra teatral de Francisco Florido. Nos vemos en el cielo por toda España. Además fue la protagonista de la portada de la revista Primera Línea en su ejemplar número 381. Enero de 2017. El Ejército de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea. El Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea. El Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea en el Cabaret de la Vista Primera Línea. ¡Gracias!